y bueno, todo tipo de juguetes didácticos. Y jamás es hablar sobre el hecho e incidir sobre el tema, sino que de manera muy espontánea lo que los niños quieran hablarnos es lo que se trabaja en consulta. Bueno, aquí te presento a las familias. ¿Qué culi? Acabo de poner. Aquí tenemos a todos los miembros de la familia, mamá, papá, nenes y abuelitos. Acá vamos a sacar primero a los abuelitos. Felipe y Deseo. Yo voy a hacer como quiera. Estos muñecos, la particularidad que tienen es que son juguetes sexuados, lo que significa que hay una representación explícita y clara de la genitalidad. ¿No? Acá ves. Es una muchacha, miren, incluso tiene su vello público. Y entonces el objetivo de esto es, en el que está, normalmente los juguetes no son sexuados. Sabemos que es una niña o un niño por el pelo, el color de la ropita, pero no se sabe a partir de la genitalidad. Sí, pero en el momento no lo identifico solamente por lo que me decías, por la ropa, quizás un poquitico de los rasgos de la cara, por el pelo. Exacto, expresión de género, es como se llama. Y eso les ayuda, me imagino, bastante a ustedes a la hora de detectar si el niño fue directamente abusado o si tiene algún tipo de contacto con los genitales. Exacto, y cómo se va dando la relación de él con los miembros de la familia. Es un juego clarísimo que da mucho cuenta de cómo es la relación del niño. Y por ejemplo, muchas veces se ponen a jugar con los muñecos y no sé, pueden coger al papá o al abuelito o a la mamá y de repente tener algún tipo de interacción sexual que nos da cuenta de que para la edad o para la situación que no debería ser del niño, vemos que hay como una interacción que está formada, o sea, que está fuera de lugar. ¡Gracias! Es necesario conversar mucho, hablar, dialogar, intercambiar criterios, negociar, conversar sin miedo y sin prejuicios sobre sus deseos, sus dudas, curiosidades, sus preocupaciones y sus temores. Mientras más claramente hablemos de sexualidad, más herramientas les estaremos facilitando para poder detectar y enfrentar situaciones de violencia. Lo ideal sería que estos casos no sucedieran, por eso me parece que la prevención es esencial. ¿Cómo funciona? O sea, ¿cuáles son los tips que ustedes tienen para la prevención? Bueno, nosotros realmente lo que siempre promuevemos es una educación respecto a la sexualidad, específicamente una educación integral de la sexualidad, una educación que está avalada por la ciencia, por los contenidos de estudios, de investigaciones y sobre todo trabajar con los padres, con los propios... O sea, trabajar con los padres en el sentido de que ellos entiendan de que tienen que hablar de sexualidad con sus niños, atendiendo a las demandas de conocimiento que estos tengan. O sea, estar como que pendientes y sensibles a que el niño va cambiando, se va desarrollando y esta información tiene que ser dada por ellos, principalmente, porque si no pueden caer en otras vías, en otros canales de información que están más distorsionados y que nada tienen que ver con el desarrollo de una sexualidad sana, libre. Entonces, por eso, sobre todo, deseamos que sea a partir de una educación, que se informen, que busquen sobre estos temas y que, por supuesto, que la dinámica del hogar sea de confianza, de seguridad, porque si un niño crece en un ambiente hostil de violencia, lo puede llegar a naturalizar y no va a ver en los padres la confianza necesaria para, si sufrió algún hecho de abuso, comentárselo a sus padres. Porque, además, llegan a sentir que no son amados, que no son respetados, porque si ese es el escenario en el que todo el tiempo te estás desenvolviendo, pues no sientes ningún tipo de necesidad de hablar, porque al final, ¿quién me quiere a mí? ¿En quién puedo confiar yo? Nadie me va a creer. Porque, justamente, el victimario seduce a esta personita, a esta adolescente, niño o niña, y, bueno, realmente se apodera de esas carencias afectivas que puede tener el infante o el adolescente para trabajar el abuso. Este libro a nosotros nos encanta, que es de la doctora en Ciencias Psicológicas Rosarne Castellano, que habla sobre el bienestar psicológico en la infancia. Está confeccionado por muchos artículos que habla de cómo desarrollar una crianza respetuosa, basada en el amor, en el cariño, en los afectos y, por supuesto, potenciadora del desarrollo de los infantes y los adolescentes. Mira, se parecen los muñequitos a los que me estabas enseñando. Ah, sí, se parecen. Adentro de la familia. Estos son otros libros didácticos sobre, por ejemplo, la paternidad responsable. Muy importante para, sobre todo aquí en Cuba, que hay una cultura tan machista, conocer sobre la paternidad responsable. Exacto. Y este es otro libro sobre abuso sexual infantil, un poco más teórico, un poco más de metodología para los especialistas que trabajamos este. Este es dedicado especialmente para ustedes los especialistas, que trabajan la temática día a día. Porque es un libro más teórico, no tiene, o sea, este no es ni para la familia ni para los niños. A ver, cualquier persona que se sienta dispuesta a leerlo lo puede consultar, pero bueno, realmente tiene un metalenguaje, una terminología más especializada. ¿Qué recomendaciones tienes para darle a las madres y los padres que se encuentren en una situación de vulnerabilidad como esta? Bueno, primeramente que no cierren los ojos ante este fenómeno, que lo acepten, que asumen que esto le puede pasar a cualquier familia, que no existe ninguna distinción entre los tipos de familia que pueden vivir una situación de violencia con sus hijos, que lo asuman, que adquieran una cultura de denuncias, que busquen ayuda especializada, que no se aíslen. Primero que nada de eso, que le den enfrente al problema, que no se aíslen, que busquen ayuda, que se informen bien con respecto al tema y que busquen calmar la ansiedad y la angustia que va a estar desarrollando este niño o niña adolescente que fue víctima. Porque es la personita que más está sufriendo. Y sobre todo, jamás juzgar, jamás confrontarlo, jamás cuestionarlo de por qué no dijo nada o por qué con esta persona, creerle siempre, súper importante, siempre saber que el niño es quien dice la verdad, y ayudarlo, hacerlo sentir que creen en él, que debemos conjuntamente salir del problema, siempre con amor, siempre con una protección aún mayor, pero sin caer, por supuesto, en la sobreprotección, porque de repente muchos padres se angustian tanto por lo que pasaron que encierran al hijo en una burbuja de sobreprotección que al final lo que va a hacer es recordarle que puede ser una persona víctima de abuso. Y el objetivo es ir pasando esa etapa. El amor y la comunicación, entonces, son elementos esenciales. ¿Por qué me gusta mi escuela? Me gusta mi escuela. Porque ahí me siento segura, me respetan y me aceptan. No hay violencia. Aprendo sin miedo. Claro que es... Participo en todas las actividades. Por una escuela sin homofobia ni transfobia. Yo, 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 yo me estudio. Realmente estoy en proceso de querer categorizarme como docente, como investigadora, más allá del espacio de la clínica, que tanto me encanta y me apasiona. Quisiera poder materializar eso en la formación de recursos humanos. Quisiera poder desarrollarme mejor en las investigaciones. Actualmente estoy trabajando en una sobre psicoterapia para el trabajo con los niños y, bueno, estoy bastante entusiasmada y es de las metas que me propongo. Seguir superándome en estos campos de investigación y, bueno, y la docencia también. Ustedes en estos tiempos de pandemia utilizaron las herramientas de las redes sociales e internet para continuar llegando a las personas que necesitan de justamente todas estas consejerías. Me estabas contando que utilizaron Telegram. Coméntame cómo funcionó esto. Sí, realmente, primeramente formó parte de una iniciativa para darle una solución al cierre de los servicios de manera presencial. Se intentó pasar al escenario online porque vimos que estaba funcionando en muchos países y creamos dos grupos psicoeducativos. Lo que nosotros intentamos es tratar de llegar a más personas a través de este canal. Y, por supuesto, seguimos hablando de temas de sexualidad, de derechos humanos, de derechos sexuales, de una convivencia familiar armónica, una convivencia familiar donde todos y todas se sienten bien, están felices, se sienten respetados. Y, bueno, esta ha sido una buena estrategia que hemos adquirido aprovechando las profundidades de la tecnología para llegar a más personas. Y, bueno, Telegram ayuda a eso a partir de la privacidad que tiene para el intercambio porque no están los números y, bueno, la cantidad de personas que se pueden unir en un mismo grupo, a diferencia de WhatsApp. Bueno, Carla, muchísimas gracias por todo lo que me has contado. Yo creo que es una referencia muy interesante para todos los jóvenes que puedan interesarse en un futuro en realizar un trabajo como el que tú haces, tan sensible, tan necesario para avanzar como país, como sociedad. Mi nombre es Alejandro Rodríguez, soy comentarista deportivo de la Televisión Buena. Estoy en contra de la violencia contra los niños y las niñas y los adolescentes. Creo que desde la casa, desde la escuela, podemos construir una educación sexual suficientemente buena como para que los niños no pasen por estos procesos, no sean víctimas de abusos sexuales y que, de alguna manera, a través también del juego, de la práctica deportiva puedan incluirse en los grupos de amistades, puedan también defenderse de alguna manera de cualquier violencia, de cualquier tipo. Y, por supuesto, que debemos entre todos velar por su seguridad, tanto la escuela, tanto los padres, tanto los profesores, para que nuestros niños y niñas crezcan en un ambiente sano y, por supuesto, libre de violencia. Dale la de sus derechos. Un selfie ahora, todos juntos, uno, dos y tres, digan queso. ¡Queso! ¡Eso! ¿Vamos a ver cómo quedó? ¿Te gustan? Bueno, no quería perder la oportunidad de estar acá con ustedes en el CN6 y poder conocer la opinión que ustedes tienen sobre todos los beneficios, todo el debate que ha existido y que existe con el código de las familias. A ver, desde tu experticia, desde tu campo, que es la familia y las comunidades. ¿Qué tú crees que cambios positivos tiene este nuevo código? Yo creo que uno de los aspectos más importantes que tiene este código es justamente el reconocimiento a los diferentes modelos familiares con los que estamos conviviendo. Más allá de aquella familia nuclear, tradicional, que se vengan a reconocer otros modelos emergentes de familia y que se vengan a reconocer los derechos también de otras personas que a veces asumen la guarda y cuidado de los niños, las niñas y los adolescentes que antes no estaban reconocidos. Y estamos hablando de los abuelos. Claro, claro que muchas veces sabemos que en nuestra vida cotidiana sucede que los abuelos están asumiendo muchas veces este rol de responsables, de los niños que quedan al cuidado, pero también estamos hablando de las madres y padres afines, las madrastras y los padrastros que tampoco están reconocidos de todos sus derechos y que muchas veces asumen estas funciones de guarda y cuidado. A mí me parece que eso es un elemento relevante. Claro que sí. Sobre ese mismo tema de las familias, ¿qué tú piensas sobre el tan polémico tema de la responsabilidad parental? Sí, yo creo que uno de los aspectos importantes que rescata el nuevo código de las familias es precisamente el término de responsabilidad parental, que implica todo aquello que tiene que ver con el cuidado y la protección de nuestros infantes, que no solo tiene que ver con proteger desde el punto de vista económico, sino también implica otras responsabilidades como son la educación, otras cuestiones relacionadas también con proteger de la violencia y otros asuntos que son importantes para el cuidado de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Ahí mismo, sobre el tema de los niños, ¿qué es tu trabajo en específico? Sí, la verdad es que todo esto es gracias a esta nueva concepción que tiene el código donde se refuerza más el carácter autónomo de los niños como sujetos de derechos, que pueden ser protagónicos de su propia vida, que ese es un papel activo y no son meros objetos de libre administración de los padres, que muchas veces este discurso de, yo quiero lo mejor para ti, por eso lo hago, porque yo puedo, porque mi hijo es mío y no es más nadie, y bueno, realmente se está intentando un poco desmontar esa creencia de que los niños no tienen esa capacidad, que además está en desarrollo, pero que depende mucho del trabajo de los padres y los familiares y de la comunidad en general, la manera en la que vengan los niños. Bueno, muchachas, muchísimas gracias por acogernos acá hoy, por enseñarnos tanto de la labor que ustedes realizan todos los días, muy orgulloso de ese joven y de conocer a jóvenes como ustedes, que realizan un trabajo tan interesante y tan importante. Ahora les propongo hacer un brindis con este refresco tan rico, a ver, ¿por qué brinda cada uno? Por la no violencia, por la salud sexual, por la educación. Y yo brindo por las familias. ¡Salud! A ver, vamos, al centro, y adentro. ¡Gracias! 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 Por hoy se nos acabó el tiempo. Te espero la próxima semana a esta misma hora para seguir hablando de estos temas que tanto interesan a nosotros los jóvenes. Mediante vivencias que también pueden ser las tuyas, si tienes alguna historia de vida interesante que quieras compartir, te invito a que te acerques a nosotros. Nuestra dirección de correo te la dejo por acá en pantalla. No dejes de escribirnos. Recuerda que siempre das más y que aquí pudieras encontrar tu historia. Te espero, no me falles. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!